Ciudad Magazine Espectáculos Juntos Otra Vez Ángela Torres y Pepo Mourichi confirmaron la reconciliación en Instagram. Después de varios meses de rumores de romance con Agustín Casanova, su excompañero de Simona, Ángela Torres confirmó públicamente su nuevo noviazgo. En realidad, no tan nuevo. Sucede que la talentosa actriz y cantante volvió a los brazos de su exnovio, Pepo Mourichi. El actor y bailarín compartió una foto en Instagram de Ángela dándole un beso y ella le comentó, «Te amo». Más tarde, la fotógrafa Dolores Gortari publicó varias imágenes de la pareja en una romántica sesión que realizaron tras la reconciliación. La pareja había decidido poner punto final en abril de este año y en ese momento ella declaró, «El amor está intacto, lo amo. Fue una gran persona. Es, fue y será una gran persona en mi vida. Gracias a Dios terminamos muy bien nuestra relación». Ni siquiera es que termina nuestra relación, no creo que las relaciones se terminen. Espero poder seguir en contacto con él, verlo y todo. Para mí es un placer porque hemos tenido una relación muy sana. Punto. Finalmente, el sentimiento fue más fuerte y el presente los encuentra, juntos nuevamente. ¡Suscríbete al canal!